hola chicas como están sean bienvenidas otra vez aquí a mi canal a un nuevo vídeo y no creen no crean más bien que se nos había olvidado la decoración de navidad de no chicas hola chicas cómo están pues si nos tardamos un poquito en este vídeo pero todavía no afinábamos detalles bueno yo que soy la que mi mamá la que de estar decorando ideas y muchas cosas pero a partir de hoy ya van a empezar a ver muchas decoraciones de navidad y en la tarde va a grabar y chicas quiero esperar a grabarles este más noche que se oscurezca para que vean bien la decoración no porque ahorita se ve bonito porque está nublado pero en la noche les voy a mostrar la decoración pero aquí les damos la bienvenida a este vídeo decoración de navidad del año 2023 chicas espero que les guste y este pues estábamos nada más afinando los pequeños detalles que faltaban no si este árbol en esta ocasión fue blanco y rojo la tendencia de este año fue candy con este paletas con dulces con cupcakes yo muchas cosas de aquí ya las tenía porque cada año voy guardando entonces realmente nada más son pocos este adornos los que fui adquiriendo así es que chicas pues las dejamos con el vídeo y salud mamá por un año más de decoración de navidad aquí salud con nuestras esferas navideñas vean vean chicas y pues que tengan una bonita navidad año nuevo y que hay espero que hayan decorado sus arbolitos de navidad su casa así es que las dejamos con el vídeo de decoración y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Son las macetas cuando fuimos a cocinir con... Ah, sí. Y ya estaba yo esperando para tener una noche buena. Así es que pues, provechito, bonita noche. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado el video. Gracias por ver el video.